Hago mucho énfasis también de los sonidos, de la banda sonora que ahora realmente es lamentable, pero hay muchas películas que en lugar de hacer realmente un trabajo sonoro, como de elaboración de montaje, entre la imagen y el sonido, se preocupan de la banda sonora, de quién va a cantar tal música, tal pieza, la orquesta, la sinfonía, y dices, bueno, pero esto no es un concierto. Se trata de que la banda sonora detone imágenes, emociones. Pero eso es algo que habrá que hacer junto en colaboración con la imagen para detonar emoción. Bueno, entonces después, toda esa parte de la metodología, después ya presento la carpeta, que si bien esta carpeta representa mis años escolares, pero sí tiene cierta similitud con la metodología de que ahora les estoy mencionando. Entonces lo que hice es también, para que ustedes se den cuenta que, bueno, una película es un proceso constante de reescritura, replantamientos, de equivocarse, de explorar, bueno, lo que a mí me encantó, por ejemplo, cuando estábamos Dawood y yo haciendo el libro, es que, por ejemplo, yo estoy rescatando guiones originales ya de rodaje, tachados, rayornados, manchas. O sea, cuando uno abre el libro, por ejemplo, dices, bueno, pero a ver aquí, es de la impresión o es, ¿no? Pero es que es una bitácora de sed y eso es algo que yo quería comparar. O sea, que se volviera un libro de bitácora, un libro donde uno también puede hacer notas, rayarlo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, claro, es que el cine es un proceso de reescritura, es lo que quiero decirles. Que cuando uno tiene una experiencia vital que compartís, se enamora, se apasiona, que pueden pasar cinco años y tú sigues conectado con la película y puedes reescribirla, tacharla, volver desde otro punto, tocar otro extremo y regresar. Entonces eso es algo que yo quise expresar porque, miren, yo les voy a mostrar, bueno, yo les voy a mostrar aquí en pantalla para eso la película. Este, 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 este rodaje, miren todas las manchas, todo lo que, cómo señalamos que es un full shot, un medium shot, todos estos planos, cómo pasamos a un dolly, por qué las decisiones, cuáles son las, qué es lo que hay atrás de esa decisión. Y esto es lo que le llamo el artístico, este es un storyboard artístico que se presenta, y bueno, en ese momento lo presenté para obtener la selección. Es decir, pero se dan cuenta, ven la diferencia. O sea, una cosa es para que uno consiga fondos, las fundaciones, las becas, todo. Pero nada que ver con lo que quedó, la película es otra cosa. Miren, se dan cuenta, cuando, por ejemplo, tocaba el doctor, pues yo lo hice de otra manera. O sea, hice un trabajo de mucha investigación visual sobre los objetos que carga. En México hay muchos elementos de personas que no tienen vehículos y están cargando. Me llama la atención que cargan en sus cuerpos, en carretillas cargan a personas. Bueno, hay unos tránsitos muy especiales que me da la atención. Estos grandes desiertos, bueno, las texturas, o sea, toda esta información visual que se hizo en una investigación para poder ayudarme a la imagen junto con el fotógrafo, pues fuimos elaborando. Entonces, todo eso está aquí. Las paletas, la progresión dramática de cómo va, cómo empieza el niño y cómo termina. Es... Los ciudades... Es...